¡Suscríbete al canal! Les traje el manual para mostrarles lo que incluye, vamos a hacer nuestro drapeado pasado por tubo, el drapeado informal, este clásico, es un clásico y lo será toda la vida, como la camisa blanca, así que bueno, eso no es que se puso de moda, no es moderna, no, eso siempre se va a usar. Aquí tenemos otro, el drapeado colgante, tenemos este que es con faralado, con flecos y pasamanería y todos los accesorios que necesitamos para decorar y colgar nuestros drapeados. La guía tiene 60 páginas con todos los patrones gorditos a tamaño real para ventanas de un metro. Me quedan poquitos cupos, gracias a Dios y gracias a todas ustedes que se inscribieron para este sábado en el supercurso de drapeado. Le invito a Raiza, va a venir. ¡Ay, qué chévere, claro! Eso, Raiza, como tiene mucha cortina en la casa. ¡Uy, sí! ¿Sí? ¡Uy, sí! ¡Más amante! Muy bien, perfecto. Creo que sí, creo que sí, porque Raiza tiene una casa muy preciosa. Profesora Raiza, ¿qué está haciendo? Entonces, fíjate, ya yo le estoy dando un poquito de matizando un poquito las ramitas, ¿verdad? Muy bien. Este color que lo usó casi para todo es como un mostacita, ¿verdad? Es un ocre. Ocre, ocre sería el color correcto. Ajá, un ocre. Ya, muy bien. Ok. Entonces, fíjense, acá, el verde, la marca que está verde, vamos a colocarle, igual, es el mismo efecto de cuadrículas. ¿Ves? Sí. Vamos a colocarle, como que si fuese también parte del retazo de cuadritos. Está bien. Que usamos. Ok, vamos a hacer un poquito. Parche, parche, parche. Parchito, exactamente. Es muy lindo trabajar con eso porque te da también muchas ideas de, o sea, me enriquece mucho al trabajo. Ok. Entonces, atravesamos un poquito desde acá y ya tenemos un arbolito con un retacito de cuadrito. Mira, qué lindo. ¿Qué? Con el mismo efecto que tiene la base de la tapa. Fíjate, entonces, en este caso, una tiene puntos que también lo tiene la tela, que hay retazos también de puntos rosados, verdes con puntos rosados. Ah, bueno, ahí están preparando, entonces, mis compañeros, para llevarle la imagen del arbolito con los puntitos rosados que está armando la profesora. Qué lindo, Raisi, y qué rápido. Rápido. Es rápido. Cuidado, Raiza, que el director está buscando la toma, si lo movemos muy rápido. Ahí está, sí, sí, es verdad. Tienen el otro. Se marean. Ahí se también lleva puntitos. Sí. El número de la profesora Raisa, mientras hace puntitos. 0424-364-7579, los días miércoles tenemos los cursos aquí en la ciudad de Valencia con la profesora Raisa, en las tardes, también en la mañana. Bueno, usted se comunica con ella y cuadra. Ahí nos podemos hablar. También puede visitar nuestro Facebook, que es Raisa Rafaela Hernández, donde encuentra seguimiento de todos los días que tenemos y los lugares y cuáles son las piezas que comprenden sus seminarios, sus manuales. Bueno, todo lo que usted necesite lo tenemos en la página y en el Facebook. Mi página, ¿la revisaron? Quedó bien bonita. www.eltallerdesonia.com Ahí tienen todo acerca de la Mega Expo Manual Arte. A ver, profe. Ok. Entonces ya vamos aquí, ubicando las piezas. Está un poquito fresca acá, pero quiero que vean todo ya montadito. ¡Ay, qué bonito! Fíjense que primero montamos las piezas y luego es que vamos a bordear con las listas, ¿ok? Está bien. Estas listitas. Aquí vamos a pegar con la pistola de silicón. Sí, ya una vez que tenemos las bases, comenzamos a pegar. Exacto. Aquí primero lo vamos a fijar un poquito. Ok. Fijamos. ¡Qué bien! No, pero ¿cuál se entiende, profe? No se preocupe, porque como no está seco, se le puede... Nosotras entendemos que eso va todo pegadito. No se preocupe. Ok. La gira fue aquí. Queda en el borde. ¡Ay, no! Eso se ve demasiado precioso, profesora Raisa. Fíjense que la pintura es bastante sencilla. Bien. Ok. Es lo que quiero que entiendan, que realmente no es nada difícil, que ustedes lo van a poder realizar fácilmente. Profesora, mi curiosidad. En los patrones vienen los cuatro diseños, los cinco de todas las tapas. Sí, señor. Todos. Puedo quedar tranquila por ese lado, ¿verdad? Por ahí no hay problema. Ah, bueno. Me vienen todas las partes... Y a tamaño real. Sin embargo, lo voy a revisar. No, perdón. ¿Cómo no? Tranquila. Confío en ti. Sin embargo, lo voy a revisar. Igual. Igual lo voy a revisar. Igual lo voy a revisar. Porque mis queridas televidentes después me llaman y dicen, ¡ay, no! Miren, le faltó tal cosa, le faltó tal otra. No, 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 acá está todo. Es para la caja, acá está la elefanta, están las orejitas, está el caimancito, el pájaro, los árboles. Sí, chicas, tranquila. Lo certifico. Lo certifico, el mono. Acá está todo. Lo pueden, con confianza lo pueden pedir. Entonces, fíjense, yo voy a pegar primero las laterales, ¿verdad? Por supuesto que lo van a pegar bien, 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 ¿verdad? En casita. No, pero de todas maneras, maravilloso, profesora, gracias, maravilloso. Gracias, señora. Aquí quitamos las brillitas. Parejamos. Bien, ahí va como andarle. Recuerdo a todas las personas que hacen belleza, que tienen una manualidad, que la quieren mostrar en nuestra casa, que crearon un producto o que diseñaron alguna pieza y la quieren compartir con toda Venezuela, que nosotros las esperamos aquí en el segmento de emprendedores. Hombres y mujeres pueden presentar sus productos que con mucho gusto nosotros le vamos a difundir aquí en nuestra casa porque queremos saber qué se está haciendo en Venezuela, qué se está haciendo en Valencia. Uno encuentra unos muñecos, unos detalles, de verdad que cosas muy, muy lindas que merecen ser compartidas por todos nuestros queridos televidentes. Como es el caso el día de hoy de Gabriela Pizani, que nos viene a traer toda una bisutería en masa flexible espectacular que ustedes tienen que conocer. Ella viaja desde la ciudad de Maracay y nos trae todo ese trabajo precioso en nuestro segmento de emprendedores. Así que ya sabe, Reza, si tiene una amiga emprendedora, me la trae para aquí para poder compartir su trabajo. Uno siempre tiene una amiga que hace cosas preciosas. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Y ahorita de verdad que la gente está... Eso no me traiga a Gledis, no me traiga a Gledis porque ya a Gledis nosotras la conocemos. No me va a estar trayendo a Gledis. Ay, qué. Ay, no, mire, déjelo ahí, Reza, porque eso le quedó de fotografía real. Mire, mire cómo se ve en el televisor de nuestras queridas televidentes. Y fue hecho aquí frente a sus ojos ya que ella llegó solo con una maderita porque no trajo nada. Porque vino Darío en té. Solo llegó con la maderita y frente a sus ojos armó todo este trabajo espectacular. Yo estuve un rato buscando el segundo paso. Y Reza, el segundo paso. No, Sonia, no, lo voy a hacer completo en la cámara. Qué bonita situación, Reza. Bueno, Reza, entonces tenemos los días miércoles. No, claro, le quedó precioso, complaciendo a todas las televidentes que querían la caja, que querían la caja, entonces el próximo miércoles iba a estar con nosotros en el taller, ¿verdad, profesora Reza? Claro que sí. Y por lo pronto los envíos. Muy bien. Al día. Qué bueno. Reza, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Realmente fantástico su trabajo. Se queda para ver lo que hace Gabriela. Por supuesto que sí. Ahora y se vuelven junto a Maracay después. Ah, bueno. Claro, bueno. Hacemos un corte. Regresa a nuestro segmento Emprendedores. Conocemos a Gabriela y sus trabajos de masa flexible. Ya volvemos. Ok. Gracias. Gracias.